Dios, Señor, sin ti no se vive Tú, tú vives en mí Y yo vivo por ti Porque tú me mostraste tu amor en la cruz Porque tú me mostraste tu amor en la cruz Y ahora yo, Señor, sin ti no sé vivir Y ahora yo sin ti no sé vivir Y ahora yo sin ti Yo vivo por ti Porque tú me mostraste tu amor en la cruz Porque tú, Jesús, me mostraste tu amor en la cruz Y ahora yo sin ti no sé vivir Y ahora yo sin ti no sé vivir Oh, 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 oh sin el señor usted y yo somos nada si Dios con nosotros quien contra nosotros se puede levantar el mundo pero nunca jamás van a detener a la iglesia porque con nosotros está el poderoso rey Israel ¿cuántos lo creen? denle ese aplauso al señor porque el Dios que tenemos nosotros no es un Dios muerto es un Dios que vive y reina para siempre alabado me sentirá para ti y para mí mis días me confes y no es un Dios que vive en el abrigo ojalá y no es un Dios que vive en el abrigo ojalá por la sombra del omnipotente Mi Dios, esperanza mía, mi Dios mío, mi Dios, en quién confía en él. Mi Dios, esperanza mía, mi Dios mío, mi Dios, en quién confía en él. ¿Cuánto tienes esperanza? Dios, esperanza mía, mi Dios, en quién confía en él. Y te lo digo hoy, hoy. ¿Cuánto tienes esperanza? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bendito sea el nombre del Señor Amén, gloria a Dios Yo sé que cada uno de ustedes se siente motivado, se siente contento con su Dios Porque no tenemos un Dios injusto, hermano, tenemos un Dios que es justo Un Dios, hermano, que los hombres, hermano, somos imperfectos Pero Dios sí es perfecto Así es, el Señor Él espía en sus promesas y son reales y verdaderas Y las cumple Bendito y alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Para mí es un privilegio, hermanos, en esta hermosa noche presentar a los siervos del Señor ¿Cuántos aman a sus pastores? ¡Sí! ¿De verdad lo ama? ¡Sí! Aleluya, gloria al Señor ¡Gloria! Y de verdad lo ama cuando le menciona su nombre Esas palmas van a tronar Alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a Dios Porque les ha dado un varón que les esté dando el pan diario Que de verdad No es un pan que les está dando el que les va a sustentar la triquita ahí Es un pan especial que les está sustentando el alma Porque un pueblo sin palabras de Dios dice la Biblia que muere ¿Verdad? Hay que Vamos hermanos a esta hora A mencionar el nombre hermanos De Los hermanos pastores Y al mencionar su nombre Y de la iglesia, del lugar donde viene Pues El hermano levanta su mano Y usted Le brinda una placa al Señor De gozo y de alegría ¡Gloria! Tenemos aquí al hermano pastor El hermano Arnoldo Salmerón De Iglesia de Dios Manantel de Vía Eterna De Platanar ¡Gloria! Colonia Santana ¡Gloria! ¡Gloria! También tenemos al hermano pastor El hermano Eliseo Martínez De Iglesia de Restauración Apóstol y Profeta San Miguel ¡Gloria! ¡Gloria! También tenemos al pastor El hermano Miguel Herrera Iglesia Apóstol y Profeta El Salvador Cantón El Toro ¡Gloria! 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 También tenemos al pastor Hermano Mario Bermúdez De Iglesia Manantel de Vía Eterna Número 2 De este lugar ¡Gloria! 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 También tenemos al pastor Hermano Francisco Ramírez Iglesia Apóstoles y Profeta Moncagua ¡Gloria! 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 Bendito sea el nombre del Señor ¡Gloria! ¡Gloria Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Para que Dios nos mantenga siempre dándonos esta palabra También hermano me presento yo Pastor local Mi nombre es Víctor Flores Para los que no me conocen Y para los que no me conocen Pues mi nombre es Víctor Flores ¡Gloria! 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 Y aquí estamos hermanos Maravilla Y tiene grandes tesoros para nosotros ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¿Nos ayuda a cantar? ¿Porqué no se ponen des pie y lo cantamos todos juntos? ¡Gloria al Señor! Un señor, tú me has dado un nuevo Llenaste, llenaste mi vida de un sueño de paz Pero ahora yo te canto Y al lado con mi corazón ¿Cómo podré cantar? 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 La Biblia nos dice que soy el rey ¿Cómo podré cantar? ¿Cómo podré cantar? ¿Cómo podré cantar? ¿Cómo podré cantar? Y tú te has dado a mí Y tú te has dado a mí Y tú te has dado a mí Otra vez, Diego Como pudiera Y tú te has dado a mí Otra vez, Diego Aleluya Gloria a Jesús Eres eterno Dios poderoso Y para ti Eres eterno Dios poderoso Y para siempre Que tú vuelvas Te necesito En mi vida Por Dios Tú eres mi Dios Te necesito En mi vida Por Dios Tú eres mi Dios Y mi salvación Tú eres eterno Dios poderoso Y para siempre Por Dios Tú eres mi Dios Y mi salvación Y a tu Padre Y a la mano Jesús Gloria al Señor Yo sé que falta Melodía Cierre sus ojos Y levanta sus manos Yo sé que falta El corazón Adorio a Dios hermano Yo sé que falta El talento Pero yo No me detengo Déjenme adorar a ti Adorar a ti Señor Levanta sus manos A la iglesia Y cántese Aleluya Solo déjenme Adorarme Solo déjenme Encontrarle Esta canción De amor Aleluya Recibe la rey Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que me Rescató Diga de nuevo Aleluya Solo déjenme Adorarme Solo déjenme Encontrarle Esta canción De amor Recibe la de Dios Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que me Rescató Aleluya Solo déjenme Adorarme Por favor Así lo Hago Yo Aleluya Hay algún Agradecido En esta noche Aquí levante la mano Si hay algún Agradecido En esta noche De lo que Dios Ha hecho con usted Hay razones Por qué Adorar a Dios Dios nos ha dado Vida a iglesia Dios nos ha dado Salvación Dios nos ha dado Sanidad Y por eso En esta noche Cantamos Al Cristo De la gloria De la oferta De las palmas Al Dios De los cielos Y adore Al Rey de Reyes Y Señor de señores Tampoco bien Estís Corrento Tampoco soy Un gran cantor Pero En la fibra De mi cuerpo Saben que Hay verdadera Adoración La multitud De pensamiento Que van a llegar A tu vida Hermano Y de derrubar Mi corazón Pero ¿Qué pasó? Y decía Pero Fueron Tus Palabras Que Afellenaron Lo profundo De Mi alma Levanta Esa mano Y Cante En Dios Cielo Solo Dejenme Adorarle Solo Dejenme Tomarle Esta Canción De Amor Aleluya No Sibel Al Es que Estoy Agradecido Por lo que Cristo Hació Contigo Es que Que Me Rescató Díganos Que se Oiga Pueblo Solo Dejenme Adorarle Solo Dejenme Adorarle Esta Canción De Amor Aleluya Si Señor Es que Estoy Agradecido Por lo que Cristo Hació Conmigo Desde Que Me Rescató Aleluya Si Señor Solo Dejenme Adorarle Por favor Así Lo Hago Yo Levanten esa mano La última vez y Diga Solo Dejenme Adorarle Aleluya Dejenme Adorarle Dejenme 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 Así Lo Hacemos Aquí Cuantos Agradecidos Hay Como el Señor Vamos Dese Los Fuentes Señor A eso Hemos Venido Hermano Hemos Venido Morar Y Exaltar El Donde Dejenme 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 A eso Ha Venido La Iglesia A este Lugar Aleluya Déselo Fuerte Déselo Fuerte Déselo Fuerte Amaro Déselo Fuerte Porque En Aleluya 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 Déselo Fuerte Déselo Fuerte Escribe 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 Que Es lindo De ser Alabado De ser Glorificado Que Es lindo Es el Señor Por eso Lo Adoramos Amén Vamos Al libro De Daniel La Biblia La Palabra Del Señor Usted Sabe Que Cuando Nos Acercamos A la Casa Del Señor Venimos Con Un Respeto Y Una Reverencia Porque Aquí El Dios De Los Cielos Es Digno Hermano Soy Uno De Los Pastores Que Estoy En Contra De Esa Gente Que Van A Los Templos O A Campaña Y Que Están Platicando Y De Esos Padres Inresponsables Que Ellos Supuestamente Adorando A Dios Y Sus Niños Correteando Yo No Sé Si en El Salvador Ustedes Están De Acuerdo Pero Yo No ¿Saben Por qué Hermano? Porque A Dios Se le Debe Todo Respeto Y Toda Reverencia Esto No Es Una Cancha De Fútbol Esto Es La Casa De Dios Cuántos Alaban La Gloria De Dios A su Nombre Gloria a Dios Capítulo Uno Del Libro De Daniel Vamos A leer Un Versículo De La Palabra Del Señor Y Vamos A pedir La Reverencia También A este Lado Creo Que Están Cocinando Por Acá Vea Por Favor Hermanitas Estén Atentas Ahí Por Favor Porque Vamos Oír La Palabra Del Señor Lo Tiene Capítulo Uno Del Libro De Daniel Y El Versículo Número Ocho Saludamos A todos Los Que Nos Están Viendo A través De Esa Grabación Dios Bendiga A los Ministerios De Alabanza Ojalá Que Estén Ahí Verdad Porque Hay Músicos Que Asegúrese Que Saerlos Chequeenlos Aquí Están Ahí Están Vean Si Porque Una vez Estaba Predicando Allá En San Miguel Hermano Y El Grupo De Alabanza Después Que Terminaron De Cantar Como Que Si Esto Fue Un Show O Espectáculo Se Fueron A comer Pumbuzas Y Charamucas Y Gracias A Dios Que Los Vi Y Los Mandé Para Adelante Hermano Si Mira Era Una Cancha Un Pastor Estaba Allá Con Un Grupo De Gente El Otro Por Allá Y Los Músicos Comiendo Charamucas Y Los Pasé En Frente Cuando La Iglesia Se Hunde Hay Victoria Ese Día 19 Almas Se Entregaron A Jesucristo Porque Donde Hay Unidad Hay Libertad ¿Cuántos Quieren Eso A su Nombre? Venga Sede Que Por Favor Esté Atento A La Palabra Del Señor ¿Lo Dice El Versículo Número 8 En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo ¿Cómo Dice Que Se Oiga Eso Fuerte Y Daniel Propuso En Su Corazón No Contaminarse Con La Comida Del Rey Ni Con El Vino Que Él Bebía Pidió Por Tanto Al Jefe De Los Taunucos Que No Se Le Obligase A Contaminarse Dele la Mano A su Hermano Que Tiene A su Lado Dele Así Así Téngalo No Hombre No Sea Tacaño Hombre Si Despisto Que Le Va A Pedir Dele La Dele La Mano Así Así Téngaselo Un Momentito Dele La Mano O Son Enemigos Ustedes Ahora Véale Azucar Y Díganle No Me Estoy Hablando Díganle Respete Siéntese Hermano A su Nombre Que Dios Bendiga A los Jóvenes Cuantos Alaban A Dios Por Los Jóvenes En esta Noche Cuantos Alaban A Dios Por Los Jóvenes Hermanos Eso Hay Apoyar A nuestros Jóvenes Y Que Dios Levante Muchachos Aquí Usado Para La Gloria Del Señor Ven Ya La Mayoría De Ustedes Me Conoce Mi Nombre Es Hermano Vicente Hernández Por Misericordia Del Señor Y Reciban Saludes De Mi Esposa Sandra Y De Mis Cuatro Hijos Que El Señor Me Ha Regalado Y Pastoreamos La Iglesia De Restauración Allá En Estados Y Andamos Por Aquí En Unas Misiones Y Yo Quiero Llevar Saludes De Ustedes Para Toda La Iglesia Hermano Amén Gloria a su Nombre Bien El Tema De Esta Noche Es Firmes En Tiempos Difíciles Cómo Cuesta Mantenerse Firme En Tiempos Difíciles Si O No Hermano En El Tiempo Que Nos Está Tocando Vivir La Iglesia Del Señor Y Todos Aquellos Entendidos De La Biblia De La Palabra De Dios Saben Que Son Los Tiempos Más Delicados Más Difíciles Que Jamás En La Historia Oiganme Bien Por Favor A La Iglesia Cristiana Le Habría Tocado Vivir Pero Yo Creo Que En El Salvador Y En El Mundo Entero Hay Un Remanente Que Todavía Cree En Dios De Los Cielos Que Todavía Alaba A Un Cristo De Poder Que Todavía Cree En La Palabra Del Cielo Cuantos Alaban A Dios En Esta Noche A Su Nombre Bendito Sea Dios Quien Era Daniel Daniel Era Un Joven Que Fue Traído Cautivo De La Tierra De Judá A Babilonia Cuando Usted Lee La Historia Son Muchachos Que El Rey Manda A Traer Para Que Vengan Como Esclavo A La Tierra De Babilonia A Un Lugar Pagano A Un Lugar Contrario A Los Mandamientos Y Estatutos De Dios Cuando Daniel Llega A Babilonia Con Él Van Otros Tres Jóvenes Más El Cual Era Sadrat Mesat Y Andenego Cuando Ellos Llegan Delante Del Rey El Rey Vio Características Especiales En la Vida De Ellos Y Empezó El Rey A Prepararlos A Educarlos Y Darles El Estudio Que Ellos Necesitaban Recibir Y Aprender Otras Lenguas Que Para Ellos Les Eran Extrañas Y No La Sabían Ellos Empezaron A Prepararse Y Aquellos Muchachos Dios Les fue Dando Gracia Porque El Cristiano Que Signe Y Ama Dios Viene de Arriba Cuantos Alaban A Dios En Esta Noche Pero Féndeme Palmas Al que Vive Y A su Nombre Cuando Se Gozan Bueno Llegan A Babilonia Con Costumbres Raras Con Cosas Raras Y Diferentes Pero Daniel No Era De Aquellos Cristianos Mediocres Ni Tipo Camaleón Que Cuando Están En La Iglesia Son Ángeles Y Cuando Están Fuera De La Iglesia Son Diablo El Cristiano Genuino Y Verdadero Es Creyente Adentro Y Afuera En El Campo O En La Ciudad Cuantos Alaban A Dios En Esta Noche A Su Nombre Déselo Fuerte No se Me Duerma Pues Cuantos Alaban Conoce Usted Creyentes De Esos Que Solo Son De Verdad Creyentes Cuando Están Adentro Y Tocando Un Instrumento Predicando Son Tremendos Creyentes Solo Alas Le Falta Pues Pero Les Arrastra Una Tremenda cola Cuando Daniel Llega A Babilonia La Cosa Era Muy Diferente Mas Sin Embargo El Dios De Daniel Iba Adentro En El Corazón Cuantos Tenemos A Un Dios Poderoso En El Corazón Un Dios Que Todavía Hace Milagros Un Dios Que Todavía Sana A Los Enfermos Un Dios Que Todavía Liberta A Los Cautivos Por El Diablo Un Dios Que Todavía Hace Cosas A su Nombre Bendito Sea Dios A La Hora Llegar De Enfrentarse Sale Que Tenían Que Comer La Comida Que El Rey Comía Y El Vino Que Él Bebía Había Un Problema En Esto Y Un Problema Muy Serio Porque La Comida Antes De Dárselas A Los Que Iban A Comerla Tenían Que Sacrificarla A Los Ídolos Algo Que Dios Ha Rechazado Es La Idolatría La Idolatría Delante De Dios Hermano Es Un Pecado Que Solamente Reconociendo Al Dios De Los Cielos Es El Único Que Puede Perdonar Dios Ha Estado En Contra De Que El Hombre El Ser Humano Se Poste Ante Imágenes Hecho De Manera O De De Tal Porque Solo Cuantos Adoran A Dios En Esta Noche A Su Nombre Cuantos Adoran Y Dice La Biblia Que Tenían Que Beber Del Vino Que El Rey Bebía Bueno Ahora Tiene Sorprender Hermano Si Hoy Tenemos Pastores Borrachos Yo No Se Si En Alguno De Eso Por Estos Lado Pero Si Está Aquí Mete Lomo Que Ya Le Cayó Mire Y Yo Como Pastor Conozco Pastores En Estados Unidos Que Les Han Cancelado Su Licencia Pastores Por Andar Borrachos Manejando Eso Es Lo Más Terrible Que Un Hombre Que Un Divido Se Llame Ser Pastor Y Ser Alcohólico Borracho El Señor Reprenda Al Diablo Pero Todavía Hay Hombres Íntegro Todavía Hay Hombres Fieles Que Creen En Esa Palabra Pura El Oféndeme Palmas Al Que Vive Y A Su Nombre Cuando Jalaban A Dios Hermanos Y Dice La Biblia Que Cuando Se Le Va Ofrecer La Comida Daniel Daniel Le Dijo Al Servidor Mira Por Que No Nos Quitas Esa Comida Y Nos Das Legumbre A Comer Y El Que Servir Hermano El Encargado Le Dice No Hombre Como Te Pones A Cré No Veas Que Si Yo Les Quito De Comer A Ustedes Se Van A Poner Todos Pálidos Y Todos Blancos No Le Dice Daniel Probemos Algunos Die Días Mantener Comiendo Legumbres Nomás Y Probemos Die Días Hombre Y Vamos A Ver Que Sucede Y Dice La Biblia Que Ellos Propusieron En Su Corazón El Cristiano Que Se Determina Ser Cristiano El Propone En El Corazón No Contaminarse Sabe Por Que El Cristiano No Se Contamina Porque Es Más Grande El Poder De Dios Que Está En Él Que Cualquier Cosa Al Que Vive A Su Nombre Cuántos Alaban Usted Conoce Esos Creyentes Que Se Caen Para El Diciembre Yo No Se Si Hay Alguno De Esos Acá Pero Se Programa Siempre Que Hay Una Fiestecita Mundana Se Cae Y Me Reconcilio Después Miren Por Favor Dejen Estar Jugando Con Dios Que Dios No Es Payaso De Nadie Ni Suyo A Dios En Llamarlo Con Todo Hermano A Dios Hay Que Servirle Con Todo Porque Aquí El Dueño De Nuestra Vida Es El Dios De Los Cielos Cuántos Alaban Al Dios De Los Cielos En Esta Doce A Su Nombre Bendito Sea Dios Hermano Cuántos Alaban Y Ellos Propusieron No Contaminarse Ahora El Problema Es Que Cuando Le Llevaban La Comida Se La Daban A Otro Y Ellos Solo Comiendo Legumbre Y Dice La Biblia Que Al Cabo De Diez Días Cuando Aquel Euduco Aquel Servidor Le Vio Su Rostro Dice La Biblia Que Estaban Más Robustos Que Los Que Se Estaban Comiendo La Comida Pagama Y Satánica Sabe Porque Mis Hermanos Pastores Y Iglesia Del Señor Hoy La Iglesia De Cristo No Necesita Basura Del Mundo Para Embellecerse La Presencia De Dios La Iglesia De Cristo Tiene Al Espíritu Santo De Dios Cuanto Dago Fe En el Padre Al Cristo De la Gloria Dice Lo Fuerte A Su Nombre Cuanto Salvan a Dios hermano Yo No sé Cómo Hay Hermanitas hermanos Que Siempre Andan Queriéndose Parecer A Las Mundanas Usted Las Conoce Y Esas Las Tenemos En La Iglesia Y El Problema Es Que Cuando El Pastor Pierde La Autoridad Se Suben Las Cabras Arribas Pero Cuando Hay Pastores Con Autoridad De Dios El Diablo Respeta Señores Cuando Hay Pastores Que Todavía No Han Vendido El Mensaje Por Un Par De Pesos Predican La Verdad Y Que No Le Guste El Diablo Cuántos Alaban A Dios Por La Verdad Déselo Fuerte Hermanos A su Nombre Cuántos Alaban Y Ahí Tenemos Las Santas Hermanas De La Iglesia Menos Mal Que Son Evangélicas Que No Puede Salir Una Moda Del Mundo Porque Quieren Parecerse A Julana Porque Están Viendo Mucha Televisión Vean Y Más Si Son No Pobrecitas Ustedes Ven Novelas Aquí Ya Se Metió Esa Plaga Yo Pensé Que Solo En Estados Unidos Se Miraban Novelas Hombre Se Bien Tenido Aquí Semanitas Que Capítulo Quedaron Miren Nacen Bullas No Se Oye El Cristiano Que Promete Serle Fiel A Dios El Fiel Donde Quiera ¿Cuántos Creen Que Cristiano Que Promete Serle Fiel A Dios El Fiel Donde Quiera ¿Cuántos Queremos Seguirnos Cuidando Para Dios ¿Cuántos Queremos Seguir Firmes En Tiempo Difíciles De Ofe De Palmas A Su Nombre ¿Cuántos Se Gozan Hermanos A A Nombre Entonces ¿Qué Sucede Sucede Que Cuando Se Presentan Delante De Aquel Hombre Sus Rostros Estaban Mejores Diez Veces Más Mejores Que ¿Qué Le Parece Hermanitos Queridos Que No Le Importe Quien Se Contamine Eso Alrededor Porque Cada Día Los Pastores Y Las Iglesias Se Van Modernizando Esta Palabra No Cambia Esta Palabra La Escuché Hace 27 Años Hermano Estaba Enfermo A la Edad De 14 Años Desanfiado Hasta De Los Brujos Oiga Mi Hermano Pero Un 9 De Marzo Del A 85 Llegué A Una Iglesia Me Hablaron De Cristo Le Entregue Mi Vida Señor Y Por Eso Estoy Agradecido Porque Él Me Perdonó Él Me Sanó Y Este Mensaje No Cambia Cuántos Alaban La Gloria A Dios Desde Lo Fuente Pues A Su Nombre Cuántos Alaban Y Que Sucede Sucede Que Cuando Nos Consagramos Para Dios Dios Nos Da Victoria Cuántos Creen Que Dios Da Victoria Dice La Biblia En El Versículo Que Sigue Versículo 9 Y Puso Dios A Daniel En Gracia Y En Buena Voluntad Con El Jefe De Los Eunuco Escuchó Eso Escuchó Eso Oye Versículo 17 A Estos Cuatro Muchachos Dios Le Dio Conocimiento E Inteligencia En Todas Las Letras Y Ciencias Y Daniel Tuvo Entendimiento En Toda Visión Y Sueño Usted Nota En Versículo 8 Ellos Proponen En su Corazón No Contaminarse Y Y El Versículo 9 Dice Que Dios Los Pone En Gracia Hermano El Pueblo De Dios Es El Pueblo Más Inteligente Que Yo Conozco Por La Biblia ¿Sabe Por qué? Porque Tenemos La Mente De Cristo Porque Dios Nos Ha Diseñado Con Una Mente Aleluya Inteligente Los Inteligentes En Esta No se Alaben Adoren A Dios En Esta Hora Le Un Ofré De Palmas Al Que Vive A Su Nombre Firmes Hermano En Tiempo Difícil ¿Se Acuerdan De Sadrat Mesat Y A Benego Han Leído Eso ¿Cuántos Han Leído Esa Historia? Capítulo 3 Del Libro De Daniel Ahí Cerca Dice La Biblia Que El Reino No No Lea Está Bien Así Capítulo 3 Usted Vaya Eso En Adelante El Rey Nebucodonosor Construyó Una Estatua De Oro De 50 Codos Su Altura Y Dice Que El Rey Ordenó Que El Día De La Celebración O El Día De La Inauguración De La Estatua Que Él Había Construido Él Pidió Que Todo Mundo Hermanos Amados Cuando Se Tocase Los Instrumentos De Música Se Postraran Delante De La Estatua Que Él Había Construido Usted Ha Leído Eso Vean Entonces El Día De La Fiesta Hermano Todo 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 Mundo Está Preparado Ante El Palacio Del Rey Pero Ahí En Medio De Ese Grupo De Gente Hay Tres Muchachos Hermanos Hay Tres Jóvenes Aleluya Que Todavía Confiaban En El Dios Todopoderoso Ahí Están Esos Muchachos Y La Orden Era Oiga Eso Que Cuando Se Tocaran Los Instrumentos De Música Todos Tenían Que Arrodillarse Y Postrarse Ante La Estatua ¿Cuántos Saben Eso? Mas Sin Embargo El Que No Se Arrodillare Tenía Que Ser Metido Al Horno De Fuego Tenía Que Ser Metido Al Horno De Fuego Vivo Y Tenía Que Morir Pero Sadrat Mesat Y Aldenego Que Le Habían Cambiado Los Nombres En Babilonia Representando Cada Nombre Un Dios Pagano De Ellos Cuando Llegan Ante La Estatua Hermano Y Empieza La Música A sonar Todo Mundo Se Postró Todo Mundo Se Arrodilló Pero Hay Tres Muchachos Ahí Que No Se Postran Ante Esa Imagen Porque Ellos Habían Sido Enseñados Que Solo A Dios Hay Que Adorar Cuantos Alaban A Dios De Dios Ay hermanos Siento La Gloria De Dios De Dios De Palmas Al Que Vive A Su Nombre Cuantos Alaban Y Oiga Como Siempre Los Chambrosos Siempre Andan Allí ¿Verdad? No Fue Están Metidos En Todos Lados Esa Plaga Está En Todos Lados De Repente Todo Mundo Postrado Haciendo Reverencia A La Imagen A La Estatua Y Esos Tres Muchachos Están ¿Cómo Están? De ¿Cómo Están Hermanas? De Pien No Se Arrodillan Ante La Imagen Rápido Hermanos Salen Los Mensajeros Donde El Rey Y Le Dice Rey Para